En apoyar a una institución tan noble y tan bonita como es el Hospital del Niño, comentarte Brenda que en lo que va de esta administración, se han atendido más de 18 mil consultas médicas especializadas pediátricas en el Hospital del Niño, se han dado más de 7 mil terapias entre psicológicas, físicas, de lenguaje, se han atendido más de 700 urgencias y se han hospitalizado más de 300 niños. Todo esto pues es en gran beneficio y sobre todo con atención especializada pediátrica. Y comentarte que el Hospital del Niño únicamente opera con recursos únicamente y meramente municipales, por eso de que pues hay muchas necesidades en este caso, pues claro que con este programa que encabeza la señora Marisol, pues vamos a vernos beneficiados todos los duranguenses que acudimos a este servicio. De aquí aprovecho a tu importante medio de comunicación para invitar a toda la ciudadanía que participe a esta convocatoria que encabeza la señora Marisol para que ayudemos al Hospital del Niño, que se va a ver reflejado en monitores de quirófano, monitores de terapia intensiva, en instrumental quirúrgico, en bultos de ropa quirúrgica, en ropa de hospitalización, en ambús, en herramientas quirúrgicas, es decir, en pinzas quirúrgicas para que dar una mejor calidad en la atención en este bonito hospital y invitamos a toda la ciudadanía que participen en esta convocatoria a la señora Marisol. En el caso de las terapias que se ofrecen en el Hospital del Niño, tenemos fisioterapeutas que operan con recurso municipal, el área de psicología opera con recurso municipal, en el caso de terapia de la comunicación son apoyo de terapeutas de la comunicación de manera externa.